Nos estamos viendo con una situación de falta de consejo y entre los protocolos que establece el mismo Ministerio de Salud está la limpieza constante de los espacios que utilizan los niños, lo cual en una institución como la Escuela de Repunta se nos vuelve materialmente imposible. Lamentablemente el mismo Ministerio de Educación va contra lo que son los principios constitucionales en la labor pública, como es el principio de simplicidad, donde los trámites tienen que ser de forma expedita para garantizar que los servicios se den, o el servicio de continuidad que el Ministerio, el Gobierno, el Estado debe garantizar que no se interrumpa el servicio, pero evidentemente yo tuve que hacerlo porque el MEP mismo me interrumpe el servicio al no nombrarme la funcionaria que se requiere para hacer la labor de limpieza en esta institución. Esta es la situación que preocupa en la Escuela de Repunta Daniel Flores en Pérez Celedón, que prácticamente no puede tener a los estudiantes de manera presencial por la falta de personal de limpieza. Esto porque una de las conserjes solicitó por lo que resta del año un permiso sin goce salarial y la otra persona estaba incapacitada. Ante esta denuncia que hizo la directora de la institución, Maricela Jiménez, TVSUM Noticias, por medio de la oficina de prensa del Ministerio de Educación Pública, recibió respuesta Rebeca Delgado Calderón, jefa del Departamento de Asignación del Recurso Humano. La funcionaria indicó el por qué aún no se lleva a cabo el nombramiento correspondiente. Informó que tal como lo establece la Estad Circular 0907-2021 del 5 de mayo de 2021, se cita lo siguiente. Las solicitudes de utilización de plazas vacantes a las que está referido el numeral 12 de las normas de ejecución del presupuesto 2021 se estarán recibiendo en forma mensual a más tardar los días 5 de cada mes, iniciando en el mes de junio, siendo el 5 de diciembre el presente año el último día para que se recibieran solicitudes, lo anterior con el fin de que puedan ser analizados en las sesiones ordinarias de la autoridad presupuestaria. Si la solicitud se presenta después del 5, será analizada en la sesión ordinaria del mes siguiente, excepto en el caso del mes de diciembre en vista de que la vigencia de la norma es hasta el 31 de diciembre de 2021. Lo anterior en el entendido que los ministerios remitan la información con las justificaciones y detalles que se indica en el punto 6 del presente oficio. Delgado precisó que el Departamento de Asignación del Recurso Humano de la Elección de Recursos Humanos por medio del despacho de la ministra de vocación remitió el miércoles 4 de agosto a través del oficio DM-0969-2021 a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda la solicitud de aval para la utilización de puestos vacantes del título 1, correspondiente al 5 de agosto con corte al miércoles 28 de julio, para un total de 102 vacantes. De esas vacantes, una corresponde al puesto de conserje en la Escuela La Repunta. Manifestó que una vez que esta cartera ministerial reciba el acuerdo, es decir, el aval por parte de la STAP, le estarán informando al Centro Educativo con la finalidad de continuar con el procedimiento de nombramiento correspondiente. Aclaró que lamentablemente la administración no puede aplicar excepciones a las leyes, excepto que estas sean derrogadas o reformadas por los entes competentes. Por lo tanto, se está a la espera la respuesta por parte de la STAP y tienen la expectativa de que el ente rector les brinde respuesta antes de finalizar este presente mes. Adicionalmente, informó que la Unidad Administrativa del Departamento de Asignaciones del Recurso Humano de la Dirección de Recursos Humanos ya remitió el informe correspondiente a la Dirección de Asuntos Jurídicos del MEP y a la Directora de la Niñez, Adolescencia y Juventud de la Defensoría de los Habitantes. Gracias por ver el video.